En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El objetivo del conocimiento de sí mismo es llegar a la verdad, porque el objetivo de todo verdadero conocimiento es ese. ¿De qué verdad se trata? Se trata de lo que nosotros somos en verdad. Es decir, conocernos en Dios. Conocerse en Dios significa conocerse dentro del plan de Dios. Significa conocerse en el designio de Dios. Significa conocerse de cara a Dios. Hemos visto en nuestras dos sesiones anteriores sobre el conocimiento de sí mismo. Hemos visto que hay obstáculos. Hay unos obstáculos exteriores que son como un anillo de maleza. Y hay unos obstáculos interiores que es un poco el ruido y el mugre que uno tiene adentro de la casa. El anillo exterior y el anillo interior. El anillo exterior contiene cosas, contiene malezas como la ignorancia, el error, la inmadurez, el cinismo, la desesperación. Todo eso es anillo exterior. El anillo interior son esos pequeños tiranos que tenemos por nuestra historia personal. Esos tiranos como por ejemplo la búsqueda de desquitarse, el tratar de comprar la atención o el cariño de otras personas, los miedos, las dependencias que uno tiene o urgencias que uno tiene, las inseguridades y por lo tanto el tratar de que constantemente nos estén confirmando la verdad de lo que hacemos. Esos son obstáculos interiores, esa es algo así como, es la segunda barrera. Si uno supera el anillo exterior y si uno supera el anillo interior, entonces busca eso que sí es propiamente el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo en Catalina está marcado por estas dos palabras, el no ser y el ser. Es decir, el descubrimiento fundamental que ella tuvo y que ella transmite es, está resumido en estas palabras, yo soy la que no es y tú eres el que eres. Dios es el que es y nosotros somos los que no somos. ¿Qué quiere decir esa expresión? Quiere decir que yo no me doy el ser a mí mismo. Es ese el descubrimiento fundamental. Yo no me doy el ser a mí mismo. Es decir, la palabra que aparece aquí. Aquí hay una serie de palabras que hay que leerlas en orden, porque estos son los ocho descubrimientos del conocimiento de sí. El conocimiento de sí empieza aquí. Descubro que mi ser es recibido. Yo no me he dado el ser. Porque eso es importante. Porque eso indica que lo que yo soy, no lo he diseñado yo. Este es el descubrimiento fundamental. Ahora bien, si no lo he diseñado yo, quiere decir que hay uno que está antes de mí. Hay uno que está primero que yo. Hay uno que tiene que estar en primer lugar. Y ese, por supuesto, es Dios. Porque Dios es el que es. Y del ser divino, nosotros recibimos nuestro ser. No nos lo hemos dado, y atención, no nos lo seguimos dando a nosotros mismos. Somos obra de Dios, una obra que Él sostiene, porque quiere sostenerla, porque es misericordioso, porque es bondadoso, porque es providente. Entonces, este cuadro hay que leerlo así, empezando por arriba a la izquierda. Mi ser es recibido. El hecho de que mi ser sea recibido, significa tres cosas. Significa en primer lugar, que yo no soy dueño absoluto de mi historia, ni de mi cuerpo, ni de mi eternidad, ni de mi futuro. No soy el dueño absoluto. Segundo, que entonces, aquel que continuamente me da el ser, es propia y estrictamente hablando mi verdadero dueño. Solo cuando nos descubrimos, criaturas, cuando nos descubrimos obra, y cuando descubrimos que nuestro ser es perpetuamente donado, descubrimos con toda su fuerza, el señorío de Dios. Y viene la tercera consecuencia. Por lo mismo, no hay más señores en mi vida. Entonces, mi señor, no es mi papal que yo trato de complacer 30 años después de que se murió. Es el papal que yo le trato de mostrar cosas. Entonces, mi señor, no es el placer que reclama con sus urgencias, con sus impulsos, con su imperio, reclama una cuota de mi tiempo. El placer no es mi señor. El dinero no es mi señor. La sociedad no es mi dueña. Ninguna criatura puede ocupar el lugar que solo Dios puede tener. Entonces, fíjate cómo en este descubrimiento está todo. El saber que soy de Dios. Él es mi señor. Por eso aquí tenemos que poner un pequeño número uno, que nos recuerda que ese es el comienzo de todo. Y que ese es el descubrimiento fundamental. Mi ser es continuamente recibido. Viene el segundo descubrimiento. A ver, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios sabio. Entonces, ¿por qué no hay solamente sabiduría y bondad en esta tierra? Pues porque hay una realidad que se llama el pecado. Entonces descubro que ese ser que salió bueno de las manos de Dios ha sido ensuciado, ha sido ensuciado, deslocado, está enfermo, está roto, está profanado. Es la palabra fuerte que he querido poner ahí. Descubrir el propio ser como profanado. Es decir, percibir que hay una distancia entre eso que es Dios y que Dios hubiera querido en mi vida y lo que yo realmente soy. Si no se percibe esta distancia, tampoco se percibe la necesidad de conversión, ni la necesidad de crecimiento, ni la necesidad de oración, ni la necesidad de la iglesia. Como decía Juan Pablo II, si se pierde la noción del pecado, se pierde la noción de la gracia. ¿De qué sirve que a mí me digan que Dios es abundante y generoso para perdonar si yo no necesito que me perdonen nada? Mi vida está bien, yo estoy bien como estoy, ¿cuál es el problema? Si yo me siento bien con lo que soy, si yo no siento necesidad de conversión, si yo no me siento así, ensuciado o roto, o desorientado o fragmentado, si no siento eso en las distintas maneras en que se puede decir, entonces no siento necesidad de conversión, no siento necesidad de la gracia, no siento necesidad de nada. Estoy bien, estoy bien así. Entonces el segundo descubrimiento es este, descubrirse uno profanado. Descubrir uno, como decía Catalina, yo soy nada, es decir, soy el no ser, yo soy la que no es, dice ella, pero dice ella, yo soy nada con pecado encima. Ese es el descubrimiento, el segundo descubrimiento. Yo soy nada con pecado encima. Ahora bien, ese segundo descubrimiento, da paso a un tercer descubrimiento, porque una vez que se llega a este descubrimiento, hay una puerta falsa, que es la que nos devuelve a la maleza, la puerta del cinismo, y la puerta de la desesperación. Fíjate que cuando yo descubro que mi vida es un desastre, yo puedo caer en la desesperación. Mi vida ha sido fracaso tras fracaso, todo el mundo se aprovechó de mí, nunca di la talla, esto no tiene sentido. Derecho a la desesperación. Esa es una puerta falsa, por la que uno puede resbalar aquí. Y si uno se va por esa puerta falsa, entonces sale del santuario de la conciencia, donde ya estamos, porque esta tercera sesión está hablando del santuario de la conciencia, sale uno del santuario de la conciencia por un resbaladero, y ¡pum! Cae otra vez a la maleza exterior. Cae en el cinismo. Entonces dice uno, pues sí, pues sí, soy un promiscuo, pero ¿qué? Los promiscuos somos felices. Ja, ja, ja. Se vuelve uno cínico. O se vuelve uno, o se vuelve uno, angustiado y desesperado. No tiene sentido la existencia. Todo es una porquería. Esta vida da asco. Entonces se cae en la desesperación. Pero si la persona, al hacer este descubrimiento, da el tercer paso, entonces en vez de pasar al cinismo, la persona lo que va a hacer es pasar a la conciencia de ser necesitado, el descubrirse necesitado, el descubrir la profunda indigencia propia, es lo que lleva de camino a la conversión. Fíjate que la desesperación y el cinismo son puertas falsas que evitan la conversión. La persona que está sumergida en la desesperación es una persona que no ve un cambio posible y eso le exime de convertirse. Puesto que la vida da asco, pero esa es la vida y así va a ser la vida, no hay nada que cambiar, luego nadie me puede pedir que yo cambie. La desesperación es cómoda, es cobarde y es cómoda. Igualmente, el cinismo, pues sí, soy un drogadicto, pero un drogadicto feliz, soy un alcohólico, pero no me miento con nadie, soy un promiscuo, pero la paso mejor que cualquiera, dejen de ser hipócritas, ustedes son todo lo mismo. No, esa persona no siente necesidad de conversión. Sin embargo, hay algunas personas que después de descubrir esta profanación, después de descubrir que la obra de Dios ha sido de esa manera ensuciada, sienten una necesidad profunda. Esa necesidad profunda es un descontento, es una insatisfacción. usualmente ese descontento se siente en momentos de soledad, y usualmente se siente como una especie de tormenta interior. Es una sensación de combate, es una sensación de dolor, pero siempre con una luz, debe haber algo que se pueda hacer. una persona que ha descrito muy bien esa sensación, esa Nagustín en su proceso de conversión. Como él llega un momento en el que se da cuenta que su mente es capaz de entender muchas cosas hermosas y bellas, pero su vida es un desastre. se da cuenta que tiene una mente llena de luz y una vida llena de oscuridad. Se da cuenta que tiene mucha verdad en su cabeza y tiene mucha falsedad en su historia, en su existencia, en su vida concreta. Y entonces se descubre necesitado. Descubrirse necesitado es no resignarse. Bendito sentimiento. Es el no resignarse. Porque el cínico es un resignado. El cínico dejó de luchar. Soy un promiscuo. ¿Qué? Soy feliz. Ya dejó de luchar. Ese se rindió. El cínico se rindió. El desesperado se rindió. Pero si la persona no se quiere rendir, entonces se siente necesitada. Este es el camino del conocimiento de sí mismo. Descubro mi ser como recibido, como profanado, como necesitado. Y aquí viene una cuarta parte, un cuarto punto. Esa angustia, ese descontento no puede quedarse solamente en la sensación. Tiene que dar un paso más. Y ese paso más es la iluminación de la conciencia en cuanto a las virtudes. Es decir, el gran descubrimiento en este cuarto paso son las virtudes. Recordemos que cuando hablábamos del puente, hablábamos de las virtudes verdaderas. No basta con sentirse uno descontento, estoy como insatisfecho, me siento como mal. No basta eso. Me tiento y no me hallo, no le encuentro sabor a la vida. Sigo peleando y estoy descontento. Eso está bien. Tu insatisfacción es muy importante. Sin esa insatisfacción estarías cayendo o en el cinismo o en la desesperación. Pero no basta eso. Hay que dar paso a una luz. Y esa luz es, ¿qué es lo que yo quisiera? Y ahí es donde se encuentran las virtudes verdaderas. Pues yo quisiera para mí, para mí. Porque si yo empiezo a decir yo quisiera que el mundo fuera, me devolví otra vez que hay en la maleza exterior. ¿Te acuerdas del inmaduro? El inmaduro, ¿qué es lo que hace? Echarle la culpa al mundo. El mundo tendría que cambiar, la gente tendría que ser justa, todo el mundo tendría que ser sincero, todos deberíamos ser. Eso no sirve para nada. Esta iluminación es la iluminación de mi vida y de mi historia. Y en esa iluminación lo que yo descubro es cuáles son las virtudes que a mí me hacen falta. Pues a mí me hace falta ser sincero, a mí me hace falta ser disciplinado, a mí me hace falta cultivar la pureza, a mí me hace falta ser generoso. Esta es la conciencia de lo que en realidad me hace falta. Cuando ya tiene nombre esta necesidad, a ver, esta necesidad aquí es una sensación, es un descontento, es una insatisfacción. Esa misma necesidad pasa aquí, uno podría dibujar aquí una pequeña flecha, esta misma necesidad pasa aquí, pero aquí ya adquiere un rostro, ya adquiere un aspecto. No es simplemente que estoy descontento con el universo, no, estoy descontento con la manera como yo trato a la gente, estoy descontento con la manera como yo uso a los demás, estoy descontento, eso es esta luz. Ahí he descubierto, en ese momento he descubierto mi propio ser como recibido, como profanado, como necesitado y como iluminado. El ser humano iluminado por su conciencia llega finalmente a una claridad de que necesita, necesita virtudes específicas. Si no se llega a lo específico, lo único que queda de la simple experiencia de necesidad es un rechazo a la vida. La vida es insatisfactoria. Hay mucha gente hoy que se está quedando solamente en esto. Un caso para mí muy típico es el de estos personajes que llaman emos. Los emos, usualmente jóvenes, son personas que sienten un profundo asco y fastidio hacia la vida. Es decir, se sienten profundamente insatisfechos de la vida y se sienten insatisfechos de las incoherencias y suciedades de otros y de ellos mismos. Llegan hasta aquí, pero luego no concretan lo que habría que hacer y sobre todo no se abren a toda esta otra dimensión que aparece acá. Entonces, llegar a la iluminación es llegar a darse cuenta que si hay cosas específicas que podrían mejorar en mi vida, pero a la vez, y esto no es menos importante, es darse cuenta que me hace falta ayuda, que para alcanzar esas verdaderas virtudes que han de encajar unas con otras como las piedras del puente, no basta con el solo esfuerzo humano. Y es aquí donde entra la presencia de Cristo. Descubro mi propio ser como compadecido en Cristo. Descubro en Jesucristo la expresión de una benevolencia no merecida. Lo más grande para Cristo no es simplemente que Él me presente lo mismo que yo busco o lo que yo buscaba con esta luz. Por un lado, Cristo con la armonía de sus virtudes me está mostrando lo que yo deseaba. Pero por otro lado, Cristo con la cercanía de su misericordia me está mostrando el camino de la compasión, el camino de la solidaridad. Es aquí entre lo que yo quisiera ser y el Dios que ha querido ser conmigo es aquí entre este 4 y este 5 donde uno descubre a Cristo puente. Porque Cristo es a la vez aquel en el que brillan las virtudes y es aquel que se ha hecho cercano a mí. O como dice la carta a los hebreos describiendo el sacerdocio de Cristo. Por una parte, Cristo es el sumo sacerdote separado del número de los pecadores pero por otra parte Cristo es el sumo sacerdote rodeado de debilidad capaz de entender nuestra fragilidad. Fíjate, en la medida en que está separado del número de los pecadores en Él en Él brilla todo lo que yo he buscado en Él aparece el genuino modelo de humanidad y en ese sentido Cristo cautiva mi inteligencia y le da nueva vida a mi afecto conquista mi corazón pero además de ser esa luz que me muestra con claridad la otra orilla es el cercanísimo es el compadecido lo descubro cerca de mí ¿cómo lo descubro? lo descubro en la sanación lo descubro en el perdón viene el sexto punto descubro mi ser restaurado es decir descubro que esta profanación esta suciedad esta ruptura no tiene la última palabra en mi vida descubrirse restaurado es tener una primera experiencia de reconciliación es tener una primera experiencia de paz es tener una primera experiencia de alegría es tener una primera experiencia de unidad este es el punto en el que uno descubre el evangelio como la perla como el tesoro este es el punto este es el gozo del recién convertido el momento en el que está recibiendo las primicias de una vida nueva todavía le falta mucho y por eso tiene que pasar a un séptimo punto y ese séptimo punto es descubrirse peregrino descubrirse peregrino es subir los escalones del puente descubrirse peregrino es entrar en esa tienda en ese local en esa sala de acogida que tiene el puente que se llama la iglesia sentirse peregrino es ser parte de la iglesia es alimentarse de la eucaristía es subir por el puente y sobre todo saberse peregrino es unirse a los otros peregrinos como sucede en los grandes lugares de peregrinación en todo el mundo la gente que emprende camino digamos hacia Santiago de Compostela allá en España pues yo voy haciendo mi camino pero mientras hago mi camino descubro otros entonces me descubro hermano me descubro miembro de una familia me descubro parte de un camino que anda es ahí donde tengo que cultivar la propia viña dice Catalina y al tiempo que estoy cultivando la verdadera virtud esta que me fue mostrada en la fase de iluminación una vez que empiezo a cultivar esas verdaderas virtudes empiezo a ser útil a mi hermano de manera que en la mentalidad de Catalina no existe oposición entre el cultivo de mi bien y el bien de mi hermano cuando estamos en el mismo camino no hay esa distancia ¿por qué? porque cultivar la virtud es también abrirse a la posibilidad de ser útil a otros de hecho es posibilitar que yo sea útil a otros esa es la característica del peregrino eso quiere decir que la humildad la verdadera humildad porque siempre se trata de las verdaderas virtudes la verdadera humildad no solamente es algo bello en mí sino es un bien para los otros la verdadera pureza no es simplemente algo que me hace bien a mí sino es algo que se convierte en luz y se convierte en acogida y se convierte en bondad para otros la sinceridad como verdadera virtud no solamente es una cosa buena para mí es una cosa buena para los otros porque el bien va produciendo unidad y ese y ese precisamente es el último punto dentro del conocimiento de sí mismo finalmente me descubro unido ya no estoy roto ya me descubro unido pero además me descubro unificado unificado porque formo un cuerpo con mis hermanos unificado porque somos uno solo en Dios este es el recorrido básico mi ser recibido lamentablemente profanado que luego se sabe necesitado pero que ha podido ser iluminado mi ser que ha sido compadecido mi ser por fin restaurado mi ser que se vuelve peregrino mi ser al final unido unificado este es el camino del conocimiento de sí mismo pero recordemos por última vez para llegar a esto se necesita se necesita para llegar a esto que yo pueda superar el anillo exterior de malezas y superar el anillo interior de tantos engaños y pequeños tiranos que han gobernado mi vida si eso se supera y si se hace este camino pues la persona llega al verdadero conocimiento de sí mismo en Dios y de Dios en sí mismo y esa es la propuesta central de la doctora de la iglesia gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era como era en el principio ahora y siempre con los hijos y de su hijo 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 y de su hijo